Hola Hola Este es el atletico Corre coche 203.000 800 800 No aguasas es que no me voy a arriesgar Penes Por último si fuera el confe así con ojos Ahí si te creo que la riego Pero esta buena Obvio Azul Este es lo mas bien estirado Este es lo mas bien Este es lo mas bien Este es lo mas bien Me cargo cuando yo quiero agarrar a alguien No puedo we Pero si we Este es lo mas 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 Y ahora Este es lo mas 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 Bonito Nada Creía que tenia que subir arriba de las cadenas Pero eso era un poquito dificil Bueno esta el titangon Buena el efecto culiado bacán Ya y ahora Oh oh Tio mucheto Vale mire Mcrkey La puta mierda es Otra mierda Esa mierda Esa mierda Esa mierda Y ahora Hay que sumber Y ahora Esa mierda Oye Oye Bien, bueno Oh, este está No, 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 no No, 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 wey Conchito, madre Con perra, wey Oh, bueno, esa agua estuvo muy cerca, wey Conchito, madre, wey Ya Oh, el fin vamos a save Energia ¿A qué hora es? Vamos a ver, son las dos y media Uy, agüita Ya, vamos a grabar Es que, ok, vamos a grabar Y vamos a dejarla ahí hasta acá, porque Uy, bueno, esa Ah, la pensamos harto Ya Y eso ha sido una entrega de Good War Espero que les haya gustado Recuerden comentar y suscribirse Adiós Hola, usuarios del YouTube Oh, bueno, al fin Continuamos con esta guía Que les dije Vamos a traer la chucha Desde que me fui a Santiago Mira, les soy sincero Ah, por aquí tenía No tengo idea de qué hacer Se me olvidó todo Estoy en blanco Total Oh, ayúdenme Sáquenme de aquí No, quiero agua A ver, nosotros amablemente Podemos sacarle la chucha Vamos a ver si los puedo matar Yo los liberaré No, no puedo Ah, pero esta guía la puedo romper ¿Qué es esta guía? Se ve bonita, guía La podremos ver The crown is missing La cabecita se ve herdió Oh, qué pena Ya, vamos Puta, qué mierda, guía No lo quería activar Ah, estos botones de Play 3 Más sensibles que la Que la puta, guía Ya Esta guía se ve demasiado tranquila, guía Muy tranquila Es como Es como Jaja Queremos que veas Que es tranquilo Para que te saquemos la chucha, guía A ver ¿Qué es esta guía? Se ve bonito, guía Aquí hay una guía Que puedes tomar Bueno, la raja A ver, qué va ¿Y este guía? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que los dioses me preguntan? ¿Qué es lo que los dioses me preguntan? Ningún hombre ¿Qué es lo que los dioses me preguntan? 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 ya perfecto 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 ya mi mi pequeña cabeza está lucidando de lo que puedo hacer creo que tengo que pescar un oso guan en cajita y meterlo ahí amablemente claro yo lo voy a decir oye guan te puedo sacrificar en buena sigo que mierda no puedo volverme no puedo ir por ah no aquí a ver ya tomé la hueá ahora la podré girar ahí está nuestro primer sacrificado hola gracias por favor aunque seas calvo libérame que estoy esperando si sé que eres calvo pero eso no te implica que tienes que leerlo yo quiero sacrificarte porque me dijiste calvo culiao por favor no no si te lo tiré de como talla te lo tiré de como talla ya y aquí vienen los problemas y aquí vienen los pequeños y aquí vienen los pequeños y aquí y aquí está ¡Suscríbete! 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 ¿Esluido que está logrado? ¡Una parte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡De la chucha! ¡No! ¡A ver qué chucha! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ok! ¡Chao! ¡Chao! ¡No! 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 ¡Qué bonito! ¡Ya vamos! ¡No sé cuánto tiempo perdí en esa mierda! ¡Concha tu madre! ¡Perdí galeta! ¡Ya! ¡Habrá que editarlo! ¡Felizmente lo voy a editar! ¡Claro! ¡Yo felizmente lo voy a editar! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un tridente! ¡Qué sexy! ¡Esto es que me cago! ¡Ah! ¡Bien! ¡Tú vas a adquirir un tridente culero de Poseidon! ¡Poseidon! ¡Ahora el agua me hace encaso! ¡Y un save! ¡Bonito! ¡Un bonito save!